Hola a todos, mi nombre es José Luis Aponte, instructor de Karate 2. CAFAM te invita a inscribir a tus niños en las escuelas deportivas virtuales en www.cafam.com.com. Conéctate con disciplina y buena energía. El día de hoy te traemos unos tips de la Escuela Deportiva Karate 2. Tip número 1. Nos ayuda a tener una mejor concentración. Al hacer repetitivos los ejercicios, la mente se abre un poco más y nos ayuda a tener una buena concentración. Esto genera que la mente esté más despierta. Tip número 2. Nos ayuda a tener un acondicionamiento físico mucho mejor. Mejor resistencia con ejercicios como sentadillas, saltarines, flexiones de pecho, elasticidad. Y esto nos va a mantener un sistema circulatorio y respiratorio mucho mejor. Tip número 3. Nos ayuda a tener una mejor concentración. Para eso nosotros desarrollamos unas formas o como se comúnmente se le llama cata, que es un combate imaginario. Tip número 3. Nos ayuda a tener una mejor autocontrol con los golpes y con nuestra mente. Capán a tu lado, siempre. Para que el deporte sea un hábito saludable para nuestros niños. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!